Bueno mi gente linda, aprovechando que Josué ya viene de viaje, vamos a hacer una super bruma, ¿verdad Fiorella? Sí, vamos a hacerle creer que yo me convertí en un espanto, vamos a ver su cara Quédate para que veas el video Josué ni se imagina lo que le espera cuando llegue a casa, así que lo primero que vamos a hacer es pintarle la cara a Fiorella Con esta témpera de color blanco, esta témpera es especial para pintar caras, así que no le va a hacer ningún daño Vamos a estar pintándole toda la cara para que quede totalmente blanca y se parezca a la monja Bueno, ya casi estoy terminando de echarle la pintura blanca a Fiorella, también le voy a hacer unas ojeras y le voy a poner un lente de contacto Ay Dios mío, yo me imagino la cara de Josué cuando vea a Fiorella así, ni va a imaginar que es ella Ahora le voy a colocar unos lentes de contacto a Fiorella de color blanco para que dé mucho miedo Bueno Fiorella, mantén el ojo abierto y vas a mirar el centro, ¿ok? para que te pueda caer el lente de contacto A ver, a ver, a ver Pues le confieso que me iba a costar un poco más colocarle lente a Fiorella, pero la verdad es que el proceso fue bastante fácil y rápido Fiorella está llorando un poquito, pero es normal porque le acaba de colocar el lente de contacto Ahora le voy a estar aplicando una sombra negra alrededor de los ojos y pintarle los labios Con esta sombra de color marrón le voy a estar pintando los labios para hacer contraste con su cara bien blanca Y también le voy a estar haciendo unas ojeras para que se vea totalmente diferente y pueda resaltarle más el rostro y el color blanco que tiene en los ojos Uff, qué susto Ay mamá, yo no me quiero imaginar la cara de Josué que va a poner cuando me vea así El susto que se va a llevar cuando te vea así, Fiorella Uy, ya quiero verlo Bueno, Fiorella, ¿cuál bata te colocamos? Esta, que es manga corta, o le colocamos esta, que es manga larga Mami, ponme la que me tapa los brazos, la manga larga Listo, Fiorella, ven Así que rápidamente le voy a estar colocando esta bata blanca que le tapa totalmente los brazos Así que no se le va a ver absolutamente nada de piel Bueno, Fiorella, mírate Ahora te vamos a colocar los guantes Miren Ven, dame la mano Ya solo me faltaba colocarle los guantes a Fiorella para terminarle el traje y que quedara totalmente vestida para irme con su cabello Bueno, ahora le voy a soltar el cabello a Fiorella porque ya está totalmente lista Te cuento que hasta a mí me da miedo verla Ay, pobre Josué Fiorella tenía una trenza en su cabello así que me tocó quitarle toda esta trenza para poder colocarle el cabello hacia adelante y taparle un poquito el rostro y que se vea terrorífica Pues ya estamos listos, miren este resultado de Fiorella, wow Hola amor, ¿cómo vas? Ajá, mi amor Ay, mi amor, hace rato que te estoy esperando, ¿por dónde vienes? Ya voy llegando aquí al conjunto Ah, bueno, ve que te hice una sopita bien sabrosa como a ti te gusta Bueno, te espero Ya voy a parquear Fiorella, pilas que ya vienen entrando al parqueadero Vamos al chuta, nos vamos Ay, 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 ¿eso qué? ¿eso qué? ¿eso qué? ¿Tú qué eres? ¿tú qué eres? La mesa de mi mamá ¿Cuál mamá? ¿yo qué voy a saber? Yo no sé dónde está tu mamá Ay, 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 ¿qué mamá? ¿qué mamá? ¿qué mamá? Ay, ay, ¿qué mamá? Se apagaron los focos ¿Qué mamá? Ay, ay, ¿qué mamá? ¿Dónde está mi mamá? Ay, 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 yo te dije, yo te dije que yo no sé dónde está tu mamá La mesa de mi mamá Yo no sé dónde está tu mamá Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz, yo no sé Déjame de perseguirme ¿Por qué me estás persiguiendo? Si yo no te he hecho nada malo ¿Por qué me estás persiguiendo? Ay, ay, asustado me va de algo Ay, siento que me va Siento que me están dando algo Yo también, yo también Siento que me están dando algo Ay, ay, asustame Yo también siento que me están dando algo Ay, soy Fiorella ¿Qué Fiorella? ¿Qué Fiorella? Ay, mira Tengo maquillada aquí Ay, ¿tuvo que me haces esta cosa, hombre? Ay, una bienvenida Qué bienvenida, qué bienvenida, hombre Qué casa, ni qué casa, hombre Ay, 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 ay